Los vecinos de La Calabaza sienten que su barrio continúa con carencias y a raíz de la resolución de la Junta de Castilla y León respecto al circuito de motocross, ha mantenido un encuentro con el alcalde Luis Briones representados por los vocales de la Asociación Beremundo Blanco y María Dolores Villuela. A la espera de que la Administración regional publique su resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, desde el consistorio se ha admitido que su apertura se ajustará a la legalidad, teniendo en cuenta que a esta instalación no se le obliga a pasar el trámite medioambiental y que, entre otros aspectos, a cumplir se deberá convenir un uso bajo horario restringido sin limitaciones de ruidos una vez vallado. Blanco cree que el Monte de la Calabaza no es el lugar más idóneo para el circuito de motocross, pero entiende que tanto la Concejalía de Deportes como Motoclub Aranda hayan llegado a puertos para su apertura, aún después desde que la Asociación de Vecinos hayan planteado alternativas para ubicar el circuito, como, por ejemplo, parcelas municipales del polígono industrial. Cosa que nosotros siempre lo hemos pensado que era necesario, no solamente nosotros, sino resoluciones, por ejemplo, del Procurador del Común y, en fin, algún otro tipo de organismos. Y entonces estamos tras ello para que se solucione de una vez el circuito, que pensamos que tal como está y dónde está, pues que no es el lugar más adecuado. Entonces ahí tenemos la batalla emprendida con el ayuntamiento desde hace tres o cuatro años, que es cuando está. El circuito, desde el punto de vista medioambiental, en fin, con todas estas leyes que últimamente han salido del año pasado, tanto la ley del monte como la ley de ruido o la ley de prevención ambiental de Castilla y León, pues casi está fuera de lugar el circuito donde está. El pasado año, el barrio de La Calabaza registró mejoras como la ejecución de nuevos puntos de iluminación o de la campaña asfáltica, así como el arreglo de las piscinas y su acceso. Pero estas obras puntuales, reconoce el primer edil, no son suficientes, por lo que demandará a técnicos municipales que elaboren un plan integral de infraestructuras que refleje el coste total de las necesidades del barrio, como son una depuradora, aceras para sus calles o líneas telefónicas y de banda ancha. Un documento que se remitirá a la Junta de Castilla y León, a la que también se solicitará la construcción de carriles de aceleración y deceleración como alternativa a la rotonda de acceso a la calabaza ya desestimada. Una carestía que está dando inseguridad a la zona, como expresa Beremundo Blanco. Luis Bione siempre es muy receptivo y es una persona muy accesible. Otra cosa es que él también nos ha confesado que las disponibilidades ahora económicas son bastante escasas y que hay cosas que nos ha reconocido que va a ser muy difícil, que va a ir para largo. Nosotros también es nuestra obligación ir periódicamente darle un poco a la vara para que en lo posible sea. El Ayuntamiento siempre se ha ofrecido a colaborar, pero claro, es un acceso que depende de, es una competencia de la Junta. Entonces, el Ayuntamiento se le ofreció, se ofreció a la Junta de la posibilidad de hacer una rotonda. Entonces, la Junta lo ha desechado. Parece ser que por motivos económicos se le disparaba. Entonces, estaba tratando otro tipo de alternativas, quizá decía unos carriles de aceleración y de deceleración, pero de momento no hemos visto nada. Realmente es algo que es importante, sobre todo por la seguridad que implica. Es una carretera y es un acceso que no solamente los vecinos de allí, sino que la cantidad de gente de Aranda que pasa allí va a pasear, que es una zona que yo creo que es de los vecinos, pero es del barrio, es de Aranda, es de que hay que disfrutarlo todo el mundo, pero que el acceso es muy peligroso. Además, los vecinos del barrio de La Calabaza continúan sin recibir el correo en sus casas desde el día 1 de diciembre de 2010, por lo que han interpuesto un recurso de reposición contra la normativa que denomina al barrio como entorno especial. Así esperan que, como ya se estimó en un laudo de la Junta Arbitral de Consumo y una sentencia de la Audiencia Provincial, se les reconozca como un barrio más y no como una urbanización.